En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Llegamos por gracia del Señor al último día de estos santos ejercicios. Para algunos ha pasado muy rápido, a otros le ha costado. Lo importante es que hemos llegado a este último día con la gracia del Señor. Estoy en un nuevo escenario, estamos unos días en nuestro monasterio en Balvanera. Atrás me acompaña la Suma Teológica de Santo Tomás, una edición muy antigua. Bueno, esto es una biblioteca muy hermosa y vamos al tema que nos toca, que realmente es importante. San Ignacio había comenzado los ejercicios con el principio y fundamento, que es realmente trascendental y que tenemos que tenerlo presente toda la vida y que en los momentos de las elecciones nos lo recordó el santo. Bueno, ahora termina a ese nivel, después de haber llorado nuestros pecados, de haber contemplado la vida del Señor tan de cerca. Bueno, nos invita San Ignacio a hacer lo que él va a llamar contemplación para alcanzar amor. Estamos en el número 230 de los ejercicios. De todas maneras, yo quería hacer una introducción antes, porque me parece que vale la pena una introducción, dado que en tema de amores, como el mundo desde San Ignacio hasta ahora, cinco siglos, al menos globalmente, no se ha ido acercando a Dios, sino alejando. Por supuesto que individualmente o grupitos pequeños, la santidad siempre es algo que puede ser mayor en una persona ahora que antes. Pero digo, socialmente, lo hemos hablado en un momento, el mundo se ha ido alejando del Señor. Y eso trae, como Dios es amor, trae que nos cuente un poco más entender lo que es el amor y un poco más también la relación del amor humano con el amor divino. Bueno, San Ignacio incluso hace unas aclaraciones que por supuesto las vamos a citar, pero primero yo quería decir unas palabritas. Es algo muy importante el amor. Dios es amor. Dios es amor. Y para nosotros el amor entonces es algo, entenderlo, vivirlo, sentirlo, es de lo más importante, porque es de algún modo conocer y sentir y estar en contacto con el amor verdadero que es el amor divino, que es Dios mismo. Va a decir San Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente Cristo Redentor revela plenamente el hombre al propio hombre, porque en Cristo conocemos el amor de Dios. Y en cuanto a nuestra vocación, más allá de la vocación en cuanto a ese lugar o estado concreto que el Señor quiere para nuestra vida, para santificarnos, está la vocación al amor. Benedicto XVI va a decir, la vocación al amor es lo que hace del hombre auténticamente imagen de Dios. Se hace semejante a Dios en la medida que se convierte en alguien que ama. Decíamos ya más de una vez que la gracia supone la naturaleza. Y en este sentido entonces, los amores que percibamos, que conozcamos en lo humano, van a ser una ayuda para el conocimiento de lo divino. Tuve la gracia de vivir un par de años en un hogar de niños discapacitados mentales o con capacidad diferente, como se llama ahora. Y había un niño, está todavía ahí en el hogar, Víctor, con un síndrome Prader-Willis, un síndrome parecido al síndrome de Down, nada más cosas. Le da cierta discapacidad mental y también algunas características físicas, piecitos, manos chiquitas y por lo general son gorditos. Y cuando estaba de buen humor Víctor era muy simpático, también a veces se enojaba. Bueno, pero cuando andaba de buen humor, solía a veces, algunos, y a mí me lo hacía, medio lejos porque le daba un poco de vergüenza, gritaba. Me decía, padre, sí Víctor, le respondía. ¿Me quiere? Sí Víctor. Y a mí esa pregunta tan inocente, tan franca, tan fresca, me hizo pensar bastante. Y por la experiencia de vida y después por el contacto que el Señor nos permite tener con las almas, por el ministerio sacerdotal, uno puede darse cuenta que todos tenemos en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, una necesidad de saber que nos quieren. Es algo que quizás no reconozcamos o no querramos reconocer, incluso en personas frías y duras. A veces justamente esa dureza no está haciendo más que poner como una cáscara, una máscara a ese dolor interno de la falta de amor, de la falta de afecto. Necesitamos que a alguno se duela con nuestro dolor, se ría con nuestra alegría, que le importe si nos va bien o mal, si llegamos o partimos. Que se alegre de vernos y nos extrañe cuando no estamos, que nos reciba con una sonrisa al nacer y que nos despida con lágrimas al partir. Es como que necesitamos porque somos tan indefensos y cuando nacemos y tan... que todo lo tenemos que recibir. O sea, Aristóteles va a decir que en nuestra inteligencia, Santo Tomás también va a seguir esto, cuando nacemos es como una tabla rasa, una tabla rasa, una hoja en blanco. No hay nada escrito, tenemos que... todo lo que sabemos es porque lo recibimos. Y de algún modo se puede decir lo mismo con respecto a los afectos. Todo lo que damos es porque de algún modo lo recibimos. Y si sabemos amar es porque primero hemos recibido amor. Si no hemos recibido amor, no sabemos amar. Sucedió una vez en una de nuestras casas religiosas que, bueno, se atendía un grupo de niños, jovencitos, de un barrio difícil. Entonces se les daba de comer, se los sacaba a pasear. Un sacerdote una vez encontró a uno que nos estaba robando en un auto, tratando de abrirlo en un coche. Y entonces lo encontró y le preguntó ¿por qué? O sea, y el niño no con sus palabras sino con su gesto le puso una cara como diciendo no sé hacer otra cosa. Y realmente, claro, no sabía hacer otra cosa. Es decir, en el ambiente en que vivía pobrecito no había otro ejemplo que cosas por el estilo. Entonces, claro, para amar necesitamos ser amados. Necesitamos recibir para dar. Y esto que decía recién que necesitamos a alguien que nos diga que somos algo en nuestra vida, que somos alguien. Si necesitamos del amor y de alguien que nos ame, sobre todo se aplica de manera particular a la relación con nuestros padres. Porque son los primeros que tienen que decirnos a nosotros que somos dignos de amor. Después, cuando pasan los años, uno es grande, con la ayuda del Señor siempre puede uno estar, digamos, la soledad de un monje, una eremita, la soledad del corazón en cuanto al afecto humano de un consagrado se puede vivir perfectamente con la gracia del Señor. Pero digo, sobre todo al comienzo de la vida, cuando estás formando la personalidad, hace falta sentir que soy algo para alguien. Y ese es el papel que tienen nuestros padres. Va a decir un psicólogo, Osvaldo Cuadro Moreno, hablando del complejo de inferioridad, lo siguiente. Hay madres que se pasan largos ratos contestando las miradas, los movimientos de labios, los gorgoteos de sus hijitos. Esto produce en el niño una sensación de estima, de la importancia de sus sentimientos y un paulatino descubrimiento de que él es alguien y, más aún, de que merece ser amado. Este es el diálogo primigenio que no solo ayuda fuertemente a considerar la propia identidad, sino que, según nuestra apreciación, es básico para el desarrollo de la personalidad. Qué importante esto, ¿no? Y en esto del amor humano, y me explayo un poquito, porque donde vamos es al amor divino, pero necesitamos amor de padre y amor de madre. Cada uno hace lo suyo en ese dar amor a sus hijos, ¿no? Cada uno le da una parte que no le puede dar el otro, por algo se necesitan los dos para engendrar, y así también para que ese útero espiritual, que es la familia, como lo va a llamar Santo Tomás de Aquino, cumpla la función de completar ese ser, de darle toda la capacidad plena de ser hombre, ¿no? De ser hombre-mujer, digo, de saberse quién es y de considerarse realmente como alguien importante. Es trascendental todo esto, ¿no? Incluso algunos problemas afectivos, como bien ustedes sabrán, que pueden llegar a ser incluso problemas de atracción por el mismo sexo y demás, vienen de falta de amor de uno de los padres. O, por ejemplo, es como en algún país de Latinoamérica, se estila cuando la niña cumple 15 años, jovencita, el papá la lleva a un lugar muy bonito a cenar, se visten los dos, para el caso, de gala, y el padre le entrega un anillo. Y con ese anillo, al entregarle un anillo, le dice, mira, yo soy el hombre que más te ama en este mundo. Y mi amor te va a proteger siempre. Y yo voy a estar siempre contigo. Y solamente puedes entregarte a otro hombre cuando el que se presente te ame como yo o más. Y sea capaz de darte otro anillo que reemplace este y te ame para toda la vida. Eso realmente, que en este caso se da con una especie de rito, pero que en muchos casos se da naturalmente el amor del padre a las hijas. Protege muchísimo a las hijas de cualquier amor falso que pueda. Porque si no, si ellas no sienten que son dignas de amor, y puntualmente aquí, de un amor de varón, que en este caso es el del papá, pueden entregarse por simplemente un poco de cariño y realmente nunca experimentar un amor verdadero. Y análogamente puede decirse lo mismo con el amor de un hijo para con su madre. Por eso, qué importante es todo esto del amor humano. Incluso para, como decíamos recién citando al psicólogo, para nosotros tener una autoestima verdadera, para sabernos dignos de amor y que somos realmente alguien, necesitamos la mirada de otro. Va a decir Jack Phillips, la mediación de la mirada de otro es trascendental para amarse a uno mismo, amarse ordenadamente. Dice así, para amarnos necesitamos de una mediación, de la mirada de alguien que, como el Señor por boca de Isaías, nos diga, eres a mis ojos de muy gran estima, de gran aprecio y te amo. Y, bueno, esto que estamos diciendo en el plano humano, que es muy importante, recubre una mayor importancia cuando uno lo aplica y lo trasciende al amor divino. Porque la gracia supone la naturaleza. Entonces, uno puede tener dificultades en el trato con Dios, en nuestra relación con Dios, que parten de la base de la dificultad con el trato de quienes, de algún modo, en nuestra vida hacen las veces de Dios, que son nuestros padres, porque son los primeros que me tienen que amar. Y yo de ahí puedo saltar al amor de Dios. Santa Teresita, Ño Jesús, decía que para ella era muy fácil conocer el amor de Dios por los padres que tenía. Y, bueno, realmente, claro, es una gracia. Y, bueno, de todos modos, nosotros podemos, como vamos a decir, podemos curar eso con el amor de Dios. Pero es importante entender todas estas cosas para entendernos a nosotros mismos y ver dónde puede haber quizás una falla natural que no impide. De hecho, hay un libro de un muy buen psicólogo de Estados Unidos, Paul Witts, que se llama La fe de los huérfanos, psicología del ateísmo. Y va mostrando cómo muchos ateos lo son por la falta de un padre. O porque el padre estuvo presente, pero de algún modo estuvo ausente, porque no hizo las veces de Dios o hizo lo contrario. Entonces, claro, inconscientemente, no hace falta que sea algún proceso lógico, pero si Dios es padre y mi padre no estuvo, o mi padre estuvo pero no hizo lo que tenía que hacer, entonces Dios no existe, ¿no? Bueno, todo esto, entonces, nos ayude a, por un lado, a tratar de descubrir en nosotros si alguna de estas cosas puede haber causado alguna herida. ¿Por qué? Porque hay que ir curándola con el amor de Dios, con el amor de Dios. Si se puede hacer algo en lo humano, reconciliarme con mis padres, lo que sea, todo eso ayuda, por supuesto. Pero el amor de Dios cura todo esto. No es que si yo he tenido un problema afectivo, alguna herida, quede así para siempre. No, por supuesto que no. Con la gracia de Dios, la gracia sana y eleva. También, por otro lado, nos puede ayudar a entender cuánta responsabilidad tenemos nosotros en cuanto padres, madres, padres espirituales, de realmente hacer lo que debemos hacer, dando amor a quien tenemos que dar y también evitando las omisiones que suelen también hacer tanto daño, porque no solamente es no hacer el mal, sino en todo esto justamente hacer el bien y todo el bien que se pueda. Vamos ahora, entonces, directamente a entrar a la meditación, que en realidad, San Ignacio la titula contemplación para alcanzar amor. Es una contemplación, es una mirada. Vamos a ver cómo nos enseña el santo. Una mirada a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, para nosotros también aprender a amarlo gracias a eso. San Ignacio comienza, de todos modos, haciendo dos aclaraciones que muy bien vienen al caso. La primera nota va a decir él, número 230. Primero conviene advertir en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Dirá San Juan en su primera carta, Y San Juan Pablo II, la caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras. San Ignacio nos ha enseñado a hacer esto en todos estos ejercicios, porque hemos hecho muchos actos de amor. Arrepentimiento de los pecados, llorar los pecados si hemos podido, pedir esa gracia, seguir a Cristo, Rey, entregarnos a Él, conocerlo para más amarlo. Bueno, en fin, ustedes lo saben muy bien. Pero la palabra amor, aunque la habremos usado en los coloquios, muchos los han escrito en los mensajes, sin embargo, el santo no la ha usado prácticamente. En todo el libro de los ejercicios, la palabra amor aparece 22 veces, 15 veces aplicado al amor de Dios. Y el del amor del ejercitante, de nosotros, a Dios, solamente dos veces aparece. Una vez aquí y otra vez cuando hacemos la meditación del infierno. Si del amor a Dios me olvidare por mis faltas, se acordará. ¿Y por qué hace esto el santo? Hacernos hacer actos y porque justamente uno puede creer que ama porque dice que ama. Y para amar de verdad, mucho más dicen las palabras, las obras, que las palabras. Cuidarnos entonces de eso y ver si en nuestra oración le decimos al Señor que lo amamos, que está muy bien. Ver si realmente eso se condice con nuestra vida, porque podemos estar confundiéndonos y no estar amando de verdad. Y ahí, por ejemplo, todo lo que implica la meditación de los tres binarios. Ahí cómo está mi voluntad. Todo eso es amor, son tres grados de amor. O sea, un amor verdadero y los otros que son medio egoístas. Bueno, cito un autor y seguimos a la otra nota. Dice, todo aquel que quiera entrar por el camino del verdadero amor divino, se prepare a obrar más bien que hablar. Si obra, habrá amor, aunque calle. Si no obra, por más que diga, no habrá verdadero amor. Obra mucho y habla cuando sea conveniente y tendremos el verdadero punto del amor. Segunda nota, dice el santo, el amor consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede. Y así, por el contrario, el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dala al que no la tiene, si honores y riquezas, y así el otro al otro. Y aquí hay que hacer una distinción, entonces, en lo que es el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia es el amor que tenemos a las cosas por el bien que nos reportan a nosotros, aunque de algún sentido también se puede aplicar a las personas, vamos a ver cómo. Y el amor de benevolencia, benevolere, querer el bien en latín, es el amor que tenemos a las personas por el cual buscamos el bien de ellas y no el bien nuestro. Santo Tomás va a decir, amar es querer el bien a alguien, así de sencillo. Una manzana, por ejemplo, le tiene algún tipo de amor, de deseo, pero es un amor por mí mismo, no por la manzana. Y si la manzana la lavo y le quito la cáscara, es todo pensando en mí, no pensando en la manzana. Ahora, si yo trato a una persona de ese mismo modo, la transformo en un objeto. Por eso, aunque, como vamos a decir, voy a leer ahora un texto para ser más preciso, en todo amor humano hay algo de concupiscencia, en el sentido de que si uno tiene una amistad, también recibe de esa amistad. Hay cierta posesión, es el amor de concupiscencia, lo posesivo. Sin embargo, en los órdenes que se ponen, por supuesto que primero está hacerle el bien a la persona. Y de ahí, entonces, que el que ama es capaz de dar la vida por el amado. Dios no va a decir tanto, en la Escritura, tanto amó Dios al mundo que entregó su propio Hijo. Y el Señor va a decir, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Si tengo un grupo de amigos y cuando todo va bien, cuando compartimos momentos de alegría, todos somos amigos y cuando me enfermo, uno solo me va a ver, uno solo es capaz de sufrir por mí. Bueno, entonces, obviamente, que puedo decir, realmente, el único amigo que tengo es ese. Que es capaz de sufrir por mí, es capaz de morir a sí mismo por amor a mí. De sufrir, que es lo que nadie quiere de suyo, naturalmente, por el amor que me tiene. De ahí la relación, entonces, entre el amor y el sufrimiento, que son dos caras de la misma moneda. Y de ahí, entonces, como ya algo también hemos dicho, la alegría que sienten los santos al amar a Dios en la cruz, porque nunca uno demuestra tanto el amor como cuando sufre por el otro, porque en ningún momento uno está tan seguro y le asegura tanto a la persona amada que realmente la está poniendo por encima de su amor propio que cuando uno sufre, porque nadie quiere sufrir. Y hay esas frases, entonces, de los santos que no pueden sufrir porque ya le aparece dulce de todo sufrimiento. He llegado a no poder sufrir, va a decir Santa Teresita, porque me es dulce de todo sufrimiento. También la misma santa, yo encontré en el mundo la alegría y la felicidad, pero solo en el dolor. Y la imitación de Cristo, cuando llegar es a tanto que la aflicción te sea dulce y gustosa por amor de Cristo, piensa entonces que te va bien porque hallaste el paraíso en la tierra. Cuando te parece grave el padecer y procuras huirlo, cree que te va mal y donde quiera que fueres te seguirá la tribulación. Si te dispones para hacer lo que debes, combina saber sufrir y morir, luego te irá mejor y hallarás la paz. Por supuesto estas cosas son obras de la gracia en nosotros, obra de Dios, va creciendo la vida espiritual. Pero ese es el camino, amar tanto a Dios que lo único que quiero es mostrarle que le amo y de la única manera que le muestro que le amo de manera completa, que de algún modo me deja tranquilo, por decirlo así, es cuando amo en la cruz. Ninguna cruz, ¿qué cruz? Como decía San Luis María. Leo un texto del padre Miguel Ángel Fuentes, del libro La castidad posible, sobre lo que vengo diciendo porque es un tema muy importante y prefiero decirlo así con palabras más precisas y más exactas por la importancia que tiene. El amor humano tiene dos caras que se distinguen pero no pueden separarse totalmente, el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El primero es el querer para sí, el segundo el que se dona al otro. No hay que confundir estos dos aspectos del amor con las especies del amor, el amor sexual, eros en griego, y el amor de amistad, filía en griego. Ni este último con el amor de caridad sobrenatural en griego, agape. El amor de concupiscencia y el amor de benevolencia están presentes en las especies de amor mencionadas. Las tres especies de amor están en estos dos aspectos. Son aspectos que no pueden separarse totalmente porque en nuestros movimientos están presentes tanto la donación como la posesión, aunque en alguno parezca mostrarse más uno que otro. Para hablar con exactitud hay que decir que no podemos tener un amor de entrega o benevolencia que no implique cierto interés por uno mismo, aunque sí podríamos tener un amor de deseo, amor de posesión, sin elementos de generosidad. Porque lo primero es lo natural, lo segundo es una corrupción. Lo que decíamos, tratar a la persona con un objeto. Hoy en día entonces muchas veces un te amo es un me amo y la persona pasa a ser un objeto. En el amor de amistad por el que las personas amigas ponen en común los bienes que poseen, también hay cierto amor de sí mismos, porque al amigo se lo ama porque eso nos perfecciona. Y esto manifiesta que el deseo de perfección de la propia naturaleza no puede lograrse, sino paradójicamente en la entrega total a los demás. Por eso aún cuando uno dé la vida por los demás, amigos, cónyuges, hijos desconocidos o incluso enemigos, busca tal vez inconscientemente y alcanza su plena madurez, su perfección. Tenía mucha razón aquel esposo que exclamó viendo el sacrificio que terminó en la muerte de su esposa por su pequeño hijo, ella había rehusado el tratamiento de un tumor para no dañar al hijo que llevaba en su seno, dijo esto el esposo, me has enseñado a ser hombre. Sí, y también ella alcanzó en ese acto su perfección de mujer y de madre. Pero podría darse todo lo contrario, un amor que solo se busca a sí mismo, sin importarle nada a los demás. Como dijo Agustín del amor mundano, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Tal es el amor egoísta o egocéntrico que gira sobre uno mismo. Todos los amores destructores son así. Tanto el movimiento de verdadero amor natural como el sobrenatural incluyen ambos aspectos, pero integrados y subordinados, es decir, el amor de concupiscencia sometido al de benevolencia. Jesucristo lo expresó al decir, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Mateo 10.39 Dar la vida es encontrarla, buscarla equivale a perderla. Solo a la luz de los párrafos anteriores se entiende esta paradoja de pérdidas, que son encuentros y hallazgos que son pérdidas. Pero no puede dudarse, sigue el Padre, que estamos ante una fuerza que, como el fuego o como la energía atómica, puede construir o destruir, asolar o madurar. Esas dos caras, deseo y entrega, no son separables en el amor verdadero, pero pueden sublimarse en una entrega total que solo manifestará el término del deseo, el amor de sí, en una dimensión más alta y sublime. El que da su vida por los demás se perfecciona, pero en un plano muy superior, como el que dona su sangre o un riñón, solo se obtiene un beneficio para sí en el orden espiritual, en la perfección social y en el plano de la caridad, no en el orden físico en el que pierde algo. O pueden desintegrarse ambas, arrastrándose hacia abajo en la búsqueda de sí mismo, en el egoísmo más exacerbado, como se ve en el lujurioso, el violador o el pornógrafo. San Pablo dirá, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y esto no es buscar nuestro propio agrado, que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Antes bien, como dice la Escritura, los que te ultrajaron cayeron sobre mí. Y en Hebreo va a decir, lo de Reciña de Romanos, no os olvidéis de hacer el bien y de ayudar mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hacer el bien, sostener a los demás, no buscándose a sí mismos, sino buscando el bien del otro. Hasta ahí entonces las dos notas que pone San Ignacio como para introducir esta contemplación. Vamos entonces a los puntos. Va a decir el santo, el primer preámbulo, por supuesto, de la oración preparatoria, que es la de siempre. Es aquí, dice, la composición del lugar, ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos, interpelantes por mí. Me pone el santo otra vez, delante de la corte celestial. Porque es un momento importante, trascendente del ejercicio, como los otros donde nos puso en ese mismo escenario. Acá le agrega esto, interpelantes por mí. Debe ser que necesitamos una intercesión particular de los santos y tenemos que aprovechar y pedirle a ellos que nos ayuden a encontrar ese verdadero amor que ellos encontraron, que va a ser justamente primero conociendo el amor que Dios nos tiene. Segundo preámbulo, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Voy a leer de nuevo, haciendo énfasis en las palabras que enfatizan, valga la redundancia, lo que quiere el santo que alcancemos. Dice así, será aquí pedir conocimiento interno, ya hemos hablado de eso, del bien recibido o no, no, de tanto bien recibido, para que yo reconociendo o no, enteramente reconociendo, pueda amar o no, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Realmente esas vueltas de rosca, esa intensificación de los términos, nos tiene que ayudar a ver dónde estamos apuntando para pedir así con esa fuerza al Señor. Vamos entonces al primer punto de la contemplación, que es de algún modo el resumen de todo lo demás. Yo voy a leerlo, voy a comentarlo, y después los otros los voy a leer más rapidito, porque como digo, está todo resumido y condensado en este primero, al menos a mi modo de ver. El primer punto, dice el santo, es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor, ponderando con mucho afecto, cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí, y cuánto me ha dado de lo que tiene. Y consiguientemente, el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. Y con esto, reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la subdivina majestad. Es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece, afectándose mucho. Y nos pone el santo una oración que puede ser tranquilamente el coloquio, pero que la vamos a dejar para el final, justamente por eso. Entonces, y acá está el trabajo de cada uno de ustedes, que es hacer uso de la memoria, así como hemos hecho uso de la memoria para recordar nuestros pecados, etc. Aquí hacer uso de la memoria para ver todos los bienes que el Señor nos ha dado. Bienes tanto naturales como sobrenaturales, simplemente para nombrar a algunos, porque esto es... Por ejemplo, el existir. ¿Por qué existimos nosotros? En cuanto a bienes naturales, ¿no? ¿Por qué existo yo? ¿Qué motivo hay para que exista yo? Ninguno. El amor de Dios no es como el nuestro, que nosotros conocemos y después amamos. Nada que amemos puede ser amado sin antes ser conocido. Ahora, en el caso de Dios, no, no es así. El amor se adelanta, se avanza al conocimiento. Primero ama y después crea. Entonces, claro, sí, nos conoce, pero su inteligencia, como un arquitecto que tiene posibilidad de hacer 25, 30, 40 casas y elige una. A esa, de algún modo, la amó de manera especial. Bueno, así, en la inteligencia infinita de Dios, hay infinitos posibles seres humanos. ¿Por qué yo? No tengo ningún mérito, por supuesto que no. Y, sin embargo, Dios, entonces, desde toda la eternidad, desde que Dios es Dios, me amó. Y desde que Dios es Dios, pensó en mí. Y pensó en crearme en el tiempo. Y eso me tiene que, claro, me tiene que ayudar muchísimo, porque no es una cosa teórica y así, es una cosa realísima. Y me hizo único y irrepetible, como decía un sacerdote mayor, alguna vez hablando con él en Chile, me decía, cuando Dios nos crea, rompe el frasco, la envoltura, el modelo, ya está, somos únicos, únicos y irrepetibles. Las huellas de actividad de nuestra son únicas y irrepetibles. Para decir algo, ¿no? No hay otro. Cuánto amor de Dios, cuánta predilección, cuánta... Bueno, y así, el hogar donde hemos nacido, la familia, la patria, todas las cosas que Dios nos ha dado en el orden natural, cuántas veces nos ha cuidado la vida para que estemos aquí. Bueno, cada uno, entonces, ahí, hacer trabajar la memoria y después en el orden sobrenatural, que me haya regalado la vida de gracia, el bautismo, nacer en una familia católica o haber conocido a Jesús, la fe, bueno, las confesiones, todas las cosas que... la comunión, Jesús, Jesús, Dios hizo hombre por mí, murió por mí, por eso acá estamos como uniendo cosas que ustedes ya han sacado como fruto de las meditaciones, el conocimiento interno de Jesús, del perdón de los pecados de la primera semana, de la cruz de Cristo de la tercera semana, por supuesto acá es unir, unir todos esos frutos y decir, cuánto me ha amado Dios y Jesús se me da en la comunión enteramente, cada vez que... y en la misa hace presente su sacrificio de la cruz, bueno, cuánto amor de Dios por nosotros y ahí, repito, trabajo personal de reconocer ese amor porque, como va a decir santo Tomás, aunque la caridad sea un don divino, para poseerla se requiere una disposición de nuestra parte y por eso es de saberse que para adquirir la caridad son necesarias dos cosas especialmente y otras dos para el aumento de la caridad, me voy a detener en una simplemente, va a decir, citando el Salmo 38.4, me ardía el corazón dentro del pecho, así es que, si quieres adquirir el amor divino, medita en el bien, en efecto, demasiado duro tendría que ser el que meditando en los divinos beneficios que se le han concedido, en los peligros que se le han evitado y en la bienaventuranza que de nuevo se le ha prometido por Dios, no se inflama en el amor divino, por lo cual, dice San Agustín, duro es el corazón del hombre que no solo no quiere dar amor sino que ni siquiera corresponder, es decir, me veo amado, ni siquiera quiero devolver, siempre, sigue santo Tomás, así como los malos pensamientos destruyen la caridad, así también los buenos la adquieren, la alimentan y conservan, así es que, digamos con Isaías, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestros pensamientos y con el libro de la sabiduría los pensamientos perversos la apartan de Dios, es decir, tengamos pensamientos santos, hemos dicho todas las reglas de discernimiento y un pensamiento santo y hermoso es ese, ver cuánto el Señor me ha dado para que entonces eso haga brotar amor de mi corazón, amor con amor, una disposición para que nazca el amor, para que crezca, para que se conserve. Leo, como decía rápidamente los otros puntos que nos da San Ignacio, no digo que no sean importantes pero van a ver que son un complemento del primero, ustedes se detienen todo lo que haga falta. Segundo punto, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales ensando, en los hombres dando entender, y así en mí, dándome ser, animando, censando y haciéndome entender. Asimismo, haciendo templo de mí, siendo creado a la similitud e imagen de su divina majestad. Otro tanto, reflexionando en mí mismo por el modo que está dicho en el primer punto, es decir, todo lo que recibo, todo lo que tengo que dar o por otro que sintiera mejor. De la misma manera se hará sobre cada punto que se sigue. No va a caer el santo en absoluto en un panteísmo, pero sí que Dios está presente en las cosas, ya lo hemos hablado, y está presente porque me ama. Las cosas han sido creadas para el hombre. Entonces Dios me está en la creación que nos rodea, Dios me está diciendo te amo y una creación súper abundante ha hecho y después en nosotros nos está dando todo lo que necesitamos para vivir, nos está amando y es más, está en nosotros por la gracia, bueno, es una cosa que de algún modo tenemos como que extasiarnos de todas estas cosas para animarnos justamente a reconocer y a devolver amor. Tercer punto, considerar cómo Dios trabaja y obra por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra, esto es, se comporta el modo en que se trabaja en cada cosa, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etcétera, dando ser, conservando, vegetando y censando, después reflexionar en mí mismo, como Dios está en todas las cosas haciendo su trabajo divino, porque me ama San Juan de Ávila y como habéis entendido por lo que en vos pasa como Dios es el que os ha dado el ser y el obrar, así en todas las criaturas entender lo mismo y considerando en todas a Dios seros a todo un espejo luciente que os represente al Creador y así podrá andar vuestra ánima unida con Dios y en sus alabanzas devota si vos en las criaturas otra cosa sino a Dios no buscáis. En este sentido no recuerdo decir de San Francisco de Asís porque me parece también lo escuché de San Ignacio de Loyola mirar una flor y decir no, basta, basta, no me hables más de Dios. al tener el corazón purificado la mente purificada por la vida espiritual caro, ven a Dios en todas las cosas y en todo. En el cuarto y último punto San Ignacio dirá lo siguiente por último mirar como todos los dones y bienes descienden de arriba y así la justicia bondad piedad misericordia etcétera así como del sol descienden los rayos y de la fuente las aguas etcétera después acabar refletiendo en mí mismo como está dicho acabar con un Padre Nuestro y un coloquio que el coloquio vamos a terminarlo con el texto que él nos traía recién bien ver entonces todos los bienes que vienen de Dios como el sol vienen los rayos todo bien todo bien viene de Dios el principio de todo bien es el bien por antonomasia y bueno y reflexionar en mí mismo como yo debo devolver ese bien como al ser amado debo amar nosotros habíamos hablado de la importancia del amor humano siempre en orden a llegar a este amor divino y para esto quiero citar un comentario que hace Mons. Strobinger de la primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 16 son esos comentarios que hay que poner en un cuadrito como decíamos ayer junto con el de Benedicto 16 dice así San Juan en cuanto a nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor Dios es amor y el que permanece en el amor en Dios permanece y Dios permanece en él y ahora sí entonces el comentario de Mons. Strobinger permanecer en el amor no significa como muchos pensarán permanecer amando sino sintiéndose amado según vemos al principio de este versículo hemos creído en ese amor San Juan que acaba de revelarnos que Dios nos amó primero versículo 10 nos confirma ahora esa verdad con las propias palabras de Jesús que el mismo Juan nos conservó en su evangelio permanecer en mi amor Juan 15 9 también allí nos muestra el Salvador este sentido inequívoco de sus palabras admitido por todos los intérpretes no quiere él decir permanecer amándome sino que dice yo os amo como mi padre me ama a mí permanecer en mi amor es decir en este amor que os tengo y que ahora os declaro lo que aquí descubrimos es sin duda alguna la más grande y eficaz de todas las luces que puede tener un hombre para la vida espiritual como lo expresa muy bien Santo Tomás diciendo nada es más adecuado para mover el amor que la conciencia que se tiene de ser amado no se me pide pues que yo ame directamente sino que yo crea que soy amado muy hermoso realmente muy importante y es lo que estamos buscando con esta contemplación y lo que hemos alcanzado con estos ejercicios San Pedro Julián Aymar dirá la fe en el amor que Dios nos tiene es lo que nos hace amarlo la fe fe en el amor que Dios me tiene y San Agustín el amor es una palanca tan fuerte que levanta los pesos más enormes porque el amor es el contrapeso de todos los pesos cuando yo siento que Dios me ama entonces claro eso mueve al amor y quita del lugar de que no tienen que tener todos los otros amores falsos los amores desordenados y Dios es alegría infinita como decía Santa Teresa de los Andes por eso saberme amado por Dios me produce mucha alegría mucha felicidad va a continuar así Monseñor Strobinger y que puede haber más agradable que ser amado no es eso lo que más busca y necesita el corazón del hombre lo asombroso es que el creer el creerse que Dios nos ama no sea una insolencia una audacia pecaminosa y soberbia sino que Dios nos pida esa creencia tan audaz y aún nos la indique como la más alta virtud feliz el que recoja esta incomparable perla espiritual que el divino espíritu nos ofrece por boca del discípulo amado donde hay alguien que se cree amado por Dios allí está él pues que él es el mismo amor Víctor el joven que al cual hice ilusión al principio entonces iba caminando así con el pasillo con una especie de claustro en el hogar y le decía no padre me quieres sí sí Víctor seguía caminando un poco y se escuchaba por allá padre usted me hace feliz bueno es esto es esto dicho con con esa candidez de un niño cierto que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos es el amor lo que nos va a hacer en definitiva ser santos y es el amor que brota de un amor recibido para decir por ejemplo San Alfonso María de Ligorio hablando de la consagración pero se aplica a cualquier vocación porque en definitiva toda vocación es vocación al amor cuántos nobles personajes han abandonado su casa y su patria sus riquezas sus parientes todo cuanto tenían para encerrarse en un claustro y vivir únicamente consagrados al amor de Dios cuántas doncellas han renunciado a la mano de reyes y de otros grandes personajes del mundo y alegres corrieron a la muerte para corresponder de un modo de algún modo al amor que profesaban a Jesucristo muerto por su amor y ajusticiado en un patíbulo infamio Flor Isabel de la Trinidad ya agonizando le decía a las hermanas que estaban junto a ella a la tarde de la vida todo pasa solo permanece el amor es preciso hacerlo todo por amor San Juan de la Cruz va a decir en el atardecer de la historia vamos a ser juzgados en la caridad Santa Teresita de Lissier ya lo he dicho todo lo único que vale la pena es el amor y un amor que no tiene límites un amor que tiene que ir creciendo nunca uno puede decir ya amo suficientemente a Dios San Bernardo la medida de amar a Dios es amar sin medida y por supuesto el amor es difusivo de sí voy a querer también que los otros amen a Dios decía Beata María Antonia de Paz y Figueroa esa gran apóstol de los ejercicios oh mi Dios y quien os viera ya amado de todas tus criaturas tanto cuanto mereces ser amado y en esto entonces el amor implica esa entrega ese darse Dios se me ha dado todo lo que puede me lo ha dado se ha dado entregado a sí mismo en la cruz se me da en la comunión tengo que darme también a Él entregarme va a decir el Padre Hurtado esta vía de oración debe llevar pues al alma natural y llanamente a entregarse a Dios al don completo de sí misma muchos pierden años y años en trampear a Dios la mayor parte de los directores espirituales no insisten bastante en el don completo dejan al alma en ese comercio mediocre con Dios piden y ofrecen prácticas piadosas oraciones complicadas esto no basta vaciar al alma de sí misma esto no la llena no le da sus dimensiones no la inunda de Dios no hay más que el amor total que dilate al alma a su propia medida es por el don de sí mismo que hay que comenzar continuar y terminar hay que realizarlo de una vez y rehacerlo hasta que sea como con natural entonces el alma se dará con gran paz se dará propósito de todo sin reflexionar como el heliótropo se vuelve naturalmente hacia el sol y en otro texto nos dice el mismo padre Hurtado en todo camino espiritual recto está siempre al principio el don de sí mismo principio y fundamento y contemplación para alcanzar amor si multiplicamos las lecturas las oraciones los exámenes pero sin llegar allí es señal que nos hemos perdido antes que toda práctica que todo método que todo ejercicio se impone un ofrecimiento generoso y universal de todo nuestro ser de nuestro haber y poseer en este ofrecimiento pleno acto del espíritu de la voluntad que nos lleva en la fe y en el amor al contacto con Dios reside el secreto de todo progreso el padre alemán a quien el padre Hurtado suele citar dice lo siguiente que vivimos nosotros siempre infelices por el miedo a ser infelices es decir tenemos miedo a entregarnos del todo porque eso nos da justamente la impresión de que vamos a perdernos nosotros mismos que vamos a ser infelices y no nos damos cuenta que recién en esa entrega total a Dios está la felicidad les pongo aquí en pdf el texto completo del padre alemán que pueden leer con mucho fruto y termino entonces para después decir una palabrita más y concluir con el coloquio de San Ignacio que dicen que lo solía rezar todos los días en la acción de gracias después de la comunión la madre Teresa de Calcuta en el primer punto decía que afectándome mucho viendo todo lo que Dios me ha dado debo de afectarme y decirle y entregarme de esta manera tomad Señor y recibid toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis a vos Señor lo torno todo es vuestro disponer a toda vuestra voluntad dadme vuestro amor y gracia que esta me basta que esta tendría que decir vuestro amor y gracia que esto tanto el amor como la gracia me basta las dos cosas esta palabrita esta nos comenta esta dice que simplemente es como un errorcito de reacción no es que está haciendo alusión a que solo me basta la gracia sino que incluso me basta la gracia y el amor no se distingue una cosa de otra pero importante necesito saber que Dios me ama y ahí está incluida la gracia también necesito la gracia de Dios y ahí está incluido su amor no lleva más comentario esto porque ustedes ya a esta altura de tanto meditar y rezar le pueden dar a cada palabra la fuerza que tiene y entender la profundidad y rezarla ojalá con lágrimas en los ojos y un gran deseo de entrega al Señor busquemos en todos estos días una verdadera alegría espiritual en esta Pascua que estamos viviendo porque la alegría es una manera de cuidar nuestra vida espiritual es una manera como va a decir Santo Tomás de protegerse de las tentaciones comentando el Salmo 12 que dice mayor en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegró en tu salvación y va a decir el Santo que una de las maneras entonces de protegerme porque viene pidiendo auxilio el salmista contra las sechanzas del enemigo de protegerse de él es con alegría espiritual y agrega el sentirse amado siempre produce consuelo y alegría por eso esto que estamos haciendo es una protección para seguir firme en la vida espiritual y no caer en las tentaciones por supuesto una alegría verdadera y profunda en cosas que valgan la pena como toda la que estamos mencionando una alegría espiritual va a decir Monseñor Fulton Sheen la alegría espiritual es la serenidad de temperamento en medio de las situaciones cambiantes de la vida como la que tiene una montaña cuando una tormenta la arrasa por eso un hombre que no tiene su alma enraizada en lo divino sobredimensiona cada problema no puede aplicar todo su potencial a ninguna cosa porque está preocupado por muchas cosas afirmémonos en Dios principio y fundamento contemplación para alcanzar amor y entonces estaremos con esa alegría espiritual que nos deje firme ante las dificultades las tormentas de la vida hemos dicho nosotros que en el plano natural necesitamos de amor de padre y amor de madre ¿no? y en el plano sobrenatural Dios es amor y Dios ya lo hemos dicho no es ni padre ni madre Dios es todo en sentido que es espíritu entonces nos ama como Dios es nuestro padre pero nos ama con todo el amor de un padre y con todo el amor de una madre y ahí aquello que recordábamos ¿no? de Rembrandt la pintura del hijo pródigo una mano de varón y una mano de mujer del padre que abraza a su hijo que regresa bueno tenemos entonces en el plano espiritual a Dios que nos ama con un amor infinito ahora Dios se hace hombre Jesús como hombre me ama por un lado sigue siendo Dios como Dios entonces me ama con ese amor infinito y que es tanto de varón de mujer es un amor infinito es un amor que supera toda esta característica pero como hombre como varón el amor de Cristo es de varón porque él es varón es hombre entonces Dios en su infinita misericordia y providencia y en su infinito amor nos ha regalado también un amor femenino en el plano sobrenatural que es el amor de María Santísima de ahí entonces análogamente a la importancia que tiene el amor de papá y mamá para un niño es la importancia que tiene nuestra vida espiritual sentir el amor de Dios el amor de Jesús y el amor de María por eso va a decir San Luis María el que no tiene a María por madre no tiene a Dios por padre muy fuerte esa frase que se las dejo para que la mediten le saquen las conclusiones necesarias y sobre todo los lleve a tener un tiernísimo amor por alguien que nos tiene más que tierno amor y acá podemos hacer lo mismo que hicimos con el Señor hacerlo con María y ver todo lo que ella hace hizo por nosotros todo lo que ha sufrido y eso que haga brotar en nuestro corazón un gran amor hacia ella los ejercicios espirituales que estamos terminando son una gracia enorme y parte de esas gracias que nos concede Dios con estos ejercicios es por medio de la Santa Iglesia lo que se llama una indulgencia plenaria cuando uno comete un pecado tenemos el pecado que tiene su culpa y también que acarrea lo que se llama el reato de pena así como si yo por ejemplo me enojo con el vecino eso lo hemos comentado ya lo repito y cuando se va al vecino de vacaciones le quemo la casa y cuando vuelve entonces yo estoy arrepentido y le pido perdón y el vecino me perdona sin embargo yo tengo que repararle la casa porque que arrepentimiento sería el mío si yo una vez que me perdonó hago como si no hubiera pasado nada y lo dejo viviendo una casa toda quemada toda destruida lo mismo se diga por ejemplo cuando ofendemos a alguien y queremos recibir el perdón entre seres queridos además uno trata al ser querido con mucho mejor mayor deferencia y cariño para también restituir ese amor herido ese corazón herido lo mismo con Jesús nuestro Señor las ofensas que he hecho yo me tienen que llevar a ser más bueno con él amarlo más porque se me ha perdonado más tengo que amarlo más es una cosa natural lo dice el Señor en esa parábola ¿quién tiene más amor? ¿el que se le perdonó 100 o el que se le perdonó 1000 uno repara el corazón herido del Señor con el amor que uno le da extra si se quiere que no es extra es como una justicia a ese amor que no ha recibido lo que merecía si no llegamos en nuestra vida en nuestra vida podemos ir haciendo esas reparaciones al amor de Dios etcétera ese saldar el reato de pena por medios de obra de caridad de penitencia de oración y también con las indulgencias si no llegamos aquí en la tierra con esto bueno para eso está el purgatón morimos en gracia de Dios vamos al puratorio terminamos de purificar todo eso y pasamos al cielo y uno de los regalos que tiene la iglesia para con nosotros en ese sentido es la llamada indulgencia plenaria que es donde Dios nuestro Señor nos regala a nosotros por medio de la iglesia que tiene el tesoro de todos los méritos de Jesús uno estar en cero con Dios estar borrón y cuenta nueva en este sentido que habíamos más allá de que estamos en cero en cuanto a la relación con Él por la confesión eso sin duda la culpa se borra en la confesión y ya está entonces con alguna obra que determina la iglesia en este caso por ejemplo con un ejercicio espiritual de al mínimo tres días presencial o ejercicio espiritual por radio no me acuerdo de cuántos días pero no tantos como hemos hecho nosotros así que estamos pasados por internet todavía no se ha actualizado la iglesia pero es lo mismo la radio es internet en ese sentido entonces ganamos nosotros una indulgencia plenaria estamos en gracia de Dios nos hemos confesado nos vamos a confesar si no lo han hecho han recibido la comunión la recibirán bien son todas cosas que hacen falta para poder recibir la indulgencia plenaria y hacer la obra que manda la iglesia rezar por el Papa lo vamos a hacer ahora rezar un credo lo vamos a hacer ahora todos juntos como hacemos siempre cuando terminamos una tanda de ejercicios hacer la obra que manda la iglesia que son estos ejercicios y una cosa importante que hace falta para ganar una indulgencia plenaria es tener un rechazo completo al pecado venial deliberado y eso no siempre se tiene lamentablemente pero si es una gracia que solemos alcanzar en los ejercicios por eso quizás ninguna otra cosa como los ejercicios alcanzamos esa gracia de una indulgencia plenaria vamos ahora a rezar entonces un credo después hacemos una vez María por el Santo Padre y un par de recomendaciones más y la bendición al final de los ejercicios entonces con la indulgencia plenaria creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén por el Santo Padre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo benita tú eres entre todas las mujeres y benito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén antes de la bendición final terminamos los ejercicios ¿qué sigue ahora? bueno la quinta semana no es otra cosa que la perseverancia en lo que ya han visto que debían hacer parte de estos ejercicios era se acuerdan hacer la reforma de vida el plan de vida que si no lo hicieron tienen que hacerlo ¿cierto? entonces ¿qué seguimos haciendo ahora? y bueno seguimos con lo que hemos planeado que íbamos a seguir esa es la quinta semana me he propuesto la oración que voy a hacer todos los días la lectura espiritual si vengo hace 50 días dedicando una hora por día a estas cosas a veces un poco más bueno esa hora quizá no va a poder ser una hora pero quizá media hora la oración la meditación de la palabra el rezo del Santo Rosario lectura espiritual bueno ya hemos hablado de todos estos temas se trata de perseverar y los ejercicios si terminaron pero no terminan porque primero porque tienen mucho material aquí que si vas ahí estando a disposición entonces pueden volver a meditar algunas cosas o todo el material extra que se dio está ahí y acá en la web y ustedes lo pueden ver y lo pueden entonces hay mucho material para seguir además no todos los sacerdotes pero varios van vamos a seguir atendiendo consultas y esto la página de ejercicio tiene muchos años y seguiremos en este sentido también de paso pueden invitar a quien quiera sepa que los ejercicios aunque los empezamos ya el 17 de febrero el miércoles se puede empezar en cualquier día del año y es más si alguien quiere hacerlo en retiro un día más reducido nos escriben y si bien ponemos las opciones en la página nos pueden escribir y adaptamos el ejercicio a unos X días que necesiten ya ser 30 días en la vida cotidiana sacando algunas meditaciones o menos días pero en retiro tiempo completo bueno todas las opciones que podamos para que los ejercicios lleguen a la mayor cantidad de gente que se pueda entonces la perseverancia es eso la perseverancia es cumplir llevar a la práctica lo que he visto seguir poniendo en práctica el discernimiento de espíritu en mi vida volver a ver tres binarios si hace falta es decir San Ignacio San Ignacio no hizo los ejercicios en Manresa y después su vida en los ejercicios así lo dicen los biógrafos él vivía el ejercicio o sea el ejercicio era su alma escrita ahí tratemos de que nuestra vida sea así también eso es la perseverancia eso es la quinta semana bueno una alegría también en mi caso tengo un poco de si bien fueron muy exigentes gracias a Dios pero también un poco de nostalgia porque ya terminamos pero por ahora no hemos muerto así que seguiremos colaborando en todo lo que podamos bueno agradezco de corazón a todos los que han ayudado en estos tratando ejercicios por supuesto el que pone la cara acá si se quiere o la cara repetida soy yo pero hay mucha gente como ustedes saben hay quienes ayudaron con todas las cosas con los textos con todo con todo con el responder las consultas por mandar los mensajes por la distinta forma que las mandamos bueno en fin si los tengo que nombrar todos son muchos y a veces algunos creo que no quieren ni siquiera que los nombre en algún caso incluso como todos los que han ayudado seguían con sus actividades normales en algún caso una de las personas que ayudaba tuvo que pedirme unos días no ayudar porque estaba un poco ya pasada de vuelta por la cantidad sobre todo al comienzo de cosas que había que responder y demás simplemente digo como como el sacrificio de muchos hizo esto además del sacrificio de ustedes en hacerlo por supuesto el agradecimiento a todos los que hicieron videos mandando y rezar y ofrecieron sacrificios todos los miembros de la familia religiosa el agradecimiento a los más de 20 sacerdotes que respondieron consultas bueno esto digo hemos sido un equipo hemos sido una familia y somos una familia también ahora con ustedes agradezco también como han participado los comentarios que han dejado todo ello ha ayudado mucho y se han ayudado mucho todo sea para mayor gloria de Dios salvación de las almas sea para nuestra felicidad aquí en la tierra y para siempre en el cielo y ahora entonces yo le doy la bendición generalmente lo hacemos con una cruz y digo benedicamus domino que significa bendigamos al señor y ustedes responden veo gracias lo voy a hacer yo en voz baja que significa demos gracias a Dios con eso terminamos los ejercicios y entonces si alguno se muere dentro de poquito que hablamos parece de la muerte bueno a pesar de cierto dolor que pueda haber se puede hacer una buena fiesta porque tan justo para irse ya ni siquiera pasar por el purgatorio y les pedimos ya desde ahora que intercedan por nosotros ante el padre celestial el señor esté con vosotros y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo descienda sobre vosotros y los acompañe siempre amén estos santos ejercicios han terminado podemos quedar en la paz del señor demos gracias a Dios benedicamus domino deo gracias ave maría purísima sin pecado concebida gracias